Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, retomamos de nuevo mazos con creído de los Tirogracil que hacía muchísimo tiempo que no lo jugábamos y es una de las cartas más populares y más llamativas de la última colección de Magic, Forajidos de Cruce de Tronos. Y de hecho lo vamos a hacer en un mazo que en estándar no se está jugando, no se está jugando este creído con esta combinación de colores, sí que se está jugando en otros formatos pero en este no y creo que traerlo con rojo, azul, verde, es decir Temur en la versión de prowess, es decir de destreza va a molar bastante. El pollito no tiene destreza pero como si la tuviese porque la destreza al fin y al cabo es una vida que lo que hace es que tus criaturas crezcan cuando lanzas hechizos que no sean de criatura, por eso tenemos lanzabelo del monasterio que apoya esa misma estrategia con el pollito, tenemos también quebrantacódigos fugitivo y tenemos además druida rastreador que no tiene destreza pero tiene algo parecido a la destreza, es como una destreza permanente o algo parecido, pero sobre todo lo queremos como robacartas. Es ahora la ocasión en la que vas a jugar la criatura y la vas a hacer crecer con contadores más uno más uno, quieres un instantáneo con el cual tengas dos cartas extras de cara al siguiente turno, bueno de cara al siguiente turno hasta el final de tu siguiente turno, por eso os recomiendo en muchas ocasiones jugar esto a velocidad instantánea en el turno del rival y luego aprovechar esa ventaja de cartas durante tu siguiente turno. Así que bueno, el pack de criaturas sería un poquito este, tenemos también por cierto una copia adicional de elemental del brasero que es una cosa parecida al druida rastreador, de acuerdo, este mazo al final lanza tantos instantáneos y conjuros que esto te va a costar un mana rojo jugarlo como criatura por un mana rojo, un 4-5, está genial, te hace descartar la mano, cuidado, la parte de conjuro, cuidadito con eso. Y por cierto otra carta que sí tiene destreza, que no os lo había dicho, la nutria escurridiza, por 1, un 1-1 destreza que gana un cierto tipo de inbloqueabilidad, es un buen turno, es un buen turno 1 quiero decir, pero también tienes la parte de conjuro, no es mala del todo, la puedes jugar por un mana verde o por 3 y un mana verde, lo que tú quieras, ¿vale? Y distribuyes contadores más uno más uno en tus criaturas a velocidad de conjuro, cuidadito con eso. Todo lo demás, instantáneos y conjuros, lógicamente, como es una versión azul, roja-verde, la parte azul nos va a aportar los mejores robacartas de coste 1, tú quieras hechizos muy baratos y que te den otro hechizo, hechizos country, pues es justo el caso de considerar por un mana azul, primero escurridas 1 y luego robas una carta, juego de manos es un conjuro, la primera era instantánea, esta es conjuro, pero te muestra 2 cartas y eliges la que más te guste por un solo mana azul, y luego el rojo nos aporta las chispas. Y en cuanto a las chispas, tenemos 2 copias de cortar la respiración y 2 copias de rayo aniquilador para matar posibles bloqueadores que pueda tener el oponente, por cierto, diréis, ah, pero si no lleva criaturas, llevará planeswalkers, hacen daño a planeswalkers, ambas, o sea, que están bien en el formato, quiero decir, no son cartas muertas. Y luego las chispas clásicas de todo mazo rojo, que son los choques, bueno, jugar con fuego, y los incinerar, bueno, descargar de rayos, ¿vale? Para hacer 2 y 3 daños respectivamente con 1 y 2 coste de mana. El pack de tierras es el pack típico de una azul roja verde con sus tierras dobles, preferiblemente tierras que entran enderezadas los primeros turnos, por eso llevamos estos 4 santuarios botánicos, 4 desfiladeros límite cupreo, 4 canal risco aguja, y una única copia de tierra que entraría enderezada solo a partir del tercer turno. Las 4 painlands azul rojas, porque como podéis ver el mazo lleva muy poquito verde realmente, de hecho no hay ninguna carta que vayas a jugar por verde normalmente, porque normalmente, como os he dicho, el druida rastreador no lo juegas como criatura, y normalmente la nutria, pocas veces la vas a jugar como conjuro, ¿no? La parte de aventura. Una otawara, una isla, una montaña, ni siquiera llamamos bosque. Mazo muy contundente, muy potente, y que además os invita a jugar un mazo distinto al que está jugando todo el mundo, como siempre. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y ahora pues vamos a jugarlo. Bueno, sale el rival, y tenemos muchas tierras en mano, es un mazo de 19 tierras, no puedes permitirte una mano inicial de 4 tierras, necesitas 2 tierras y 5 hechizos. Así que a esta mano yo os recomiendo en general que le hagamos un buen mulligan, aunque sí que es cierto que tenemos 2 buenas criaturas para los 2 primeros turnos, y una chispita para acompañarlas, lo veo insuficiente con tantísima tierra. Ahora bien, al mazo no le viene mal tener una buena acumulación de tierras, realmente, porque tienes muchos robacartas y muchos hechizos que quieres jugar durante un mismo turno. Pero ya digo, 4 tierras es lo mismo que mulligan a 6, porque te sobran 2 de esas tierras, las vas a acabar robando, quieras o no, con los robacartas. Esta mano en cambio está bastante mejor, nos la vamos a quedar, y es muy parecida, de hecho tienes las 2 mismas primeras criaturas y una chispa, no la misma, pero una chispa, y aquí tenemos 2 robacartas en lugar de 2 tierras adicionales. Podemos devolver al mazo, en general yo diría que la descarga de rayos es la peor de las cartas de la mano, yo diría. Así que vamos a devolver la descarga de rayos, porque hay mazos contra los que no es demasiado buena. Vale, buen robo, buen robo porque, a ver, buen robo entre comillas, como he dicho, no necesitas muchas tierras, pero si las tienes tampoco es el fin del mundo. Así que, como digo, porque las vas a necesitar para jugar múltiples hechizos durante un mismo turno. Aquí tiene pinta de que el rival ya tiene algo, vamos a meter el quebrantacódigos. Por cierto, si está jugando Azorius de control, los quebrantacódigos son muy buenos, porque cuando la partida se alarga, te dan de robar 3 cartas, que saben a gloria esas 3 cartas extras que robas. Como nos lo ha exiliado con Partición del Alma, si la partida se larga mucho, podremos llegar a jugar este quebrantacódigos fugitivo en un futuro lejano, pero un futuro al fin y al cabo. Vale, vamos a robar cartas con Juego de Manos, a ver qué viene por ahí. Pues otra Lanzabelo del Monasterio, vamos a aprovecharla, vamos a meter un poquito de presión, como su remova el masivo, posiblemente no venga hasta el siguiente turno. Bueno, aunque puede tener... Ah, nos falta un segundo humano azul para el Juego de Manos. Bueno, puede tener Confinamiento Temporal, ¿vale? Bueno, si tiene Confinamiento Temporal, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? No, sí, así es la vida. Muy buena el Romperreinos, el Árbol de la Invasión, una carta que no se ha jugado desde que salió y de repente se ha puesto de moda el último mes. Me alegro de que cartas buenas como esta empiecen a ver algo de juego. Y vamos a comenzar con Juego de Manos, Juego de Villanos. Esta Sion de Obras no es que alguien esté por ahí con gases, que haya comido judías. ¿Vale? Podríamos quedarnos... Obviamente tienes que pillar ahí el creído de los Tirogracil y podemos tirar Descarga de Rayos para hacer aún más daño. Con las dos Lanzabelo del Monasterio, pero parece que tiene más lógica pramar este creído de los Tirogracil. Ahora que está con 11 de vida y en un futuro próximo, si él tira el Removal masivo para matar las dos Lanzabelo del Monasterio, esto entra gratis, le tiras dos chispas a la cara y es victoria, ¿no? Si tiene todo el mana girado, es casi garantizado. Como digo, ahí está la ventaja de cartas que da. El 10 y girar no creo que nadie lo aproveche realmente. Si no juega nada, casi está, seguramente nos merezca. Si llevamos tierra enderezada, yo creo que haciendo creído de los Tirogracil y doble Descarga de Rayos también tendremos la partida en el bolsillo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace. Ahí está la caída solar, de modo que igualmente el creído iba a caer, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Me gustaría muchísimo tener una tierra adicional que no tenemos, ¿verdad? Estaría muy bien. Vamos a meterlo en mesa y la duda es, ¿sacaremos tierra? Tierra más hechizo sería brutal. ¿Qué sale ese tierra más hechizo? El problema es cómo nos gira esto a las tierras. Tengo mis dudas aquí, realmente. Rojo. Venga, va, rojo-azul. Vamos a ver qué sale. Creo que es lo más inteligente, porque a poco que salga algún hechizo, nos vale. Pues no, no salió. Bueno, salió esto, que puedes jugarlo de cero, ¿vale? Jugamos tierra, jugamos esto de modo aventura. Está bugueado. X igual a cero. Y ya se te queda exilio para después. Y bueno, al menos es un ataque que no es malo del todo. Un ataque de 5. Y las 6 vidas que le restan al oponente las tenemos aquí en mano, ¿vale? Es doble descarga de rayos a su cara el siguiente turno, por ejemplo. Así que bueno, parece que está bien. Yo pensé que este mazo iba a ir mal contra ceroes de control. Lo he estado jugando, este mazo, contra ceroes de control. He estado jugando bastante. Llego toda la mañana jugándolo. He estado probando cosas y eso. Y me ha ido bien contra ceroes de control. Generalmente esas partidas que se largan acabas llevándolas, acabas metiéndolas en el bolsillo, ¿no? Vale, esto hace en el Prince Walkers. Sí hace en el Prince Walkers. Pero yo creo que es mejor tirarle las dos chispas a la cara. Una nos la va a contrarrestar, pero yo creo que igualmente es lo óptimo, es lo inteligente. Vamos a ver si nos mata el creído de los Tirogracil. Vamos a tirarle una descarga de rayos. Es posible que tenga un remodel y lo mate. Pero si lo mata entonces se muere él porque tiene 6 vidas y tenemos dos descargas de rayos. Y si contra esta la descarga de rayos, ¿se quedaría con uno de vida? No, no se quedaría con uno de vida. Se quedaría con uno de vida, efectivamente, sí. Si tiene un contra hechizo ahora para la segunda descarga de rayos, se queda con uno de vida de modo que... Eso no le sirve, ¿no? Que casi cualquier cosita que robe yo le mataría, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que está hecho, ¿no? Se queda con cero vidas después de este ataque, la chispa. Los dos, el más dos del pollito y primera victoria. Vale, vamos a por ello. Bueno, pues tenemos una mano que está relativamente bien. Me gustaría tener hechizo de coste 1. Bueno, los tenemos realmente, ¿no? Venga, vamos a quedárnosla porque parece una mano suficientemente buena. Y a ver con qué sale el oponente. Azul blanco, otra vez mazo de control. Contra esos mazos esto lo tramas y el turno que lo necesites arrasas al oponente. Básicamente es la idea, ¿no? Voy a hacer montaña vas. Voy a intentar vaciarme la mano. Bueno, porque si te vacías la mano en este mazo, el elemental del brasero es mucho mejor y el quebrantacódigos fugitivos más barato de jugar boca abajo y luego voltearlo, ¿vale? Así que vamos a por su cara. Juego de manos. Juego de manos siempre es una buena carta en este mazo. El problema es que necesitas también la tercera tierra. Pero bueno, es un mazo, como digo, lleva 19 tierras. No le gusta, al cual no le gusta robar demasiadas tierras. Entonces, voy a meter en mesa ahora el quebrantacódigos fugitivo porque así ya empezamos la presión y ya está obligado a moverse cada turno si quiere frenar esa presión, ¿no? Vamos a ver. De todas maneras yo creo que el siguiente turno probablemente tramemos el creído o busquemos tierras con los robacartas. Es muy probable que tenga un anticriaturas para esto, ya sea confinamiento temporal o algún removal individual, ¿no? Para él. No hemos robado la tierra y creo que sería un buen turno para robar esa tierra. Y es por ello que voy a comenzar con... Juego de manos. Creo que necesitamos la tercera tierra. Voy a picar tierra con el juego de manos. La prioridad se está parando, es decir, tiene un anticriaturas para eso. Y tenemos la mala suerte de no robar la tierra que estábamos buscando, pidiendo, solicitando, reclamando. Si nos lo mata ahora estaremos muy mal, ¿vale? Al menos lo ha dejado vivo, ¿vale? Muy buenas noticias para nosotros. Él también quería robar. Puede ser que él también esté falto de tierras. Una cosa que la gente no se plantea cuando juega es qué tiene el rival en mano o qué puede tener. Puede que esté con seis tierras en mano o puede que tenga cero tierras en mano. ¿Justo? Ah, no. Otro deducir en su fase principal sí que nos dice clarísimamente que el rival no tiene tierras. Bien, al igual que nosotros, por cierto. Venga, va. Juego de manos. Con un solo mana no creo que vaya a matar... No me lo puedo creer. Terrible. O sea, es una partida que con una tercera tierra... Bueno, con una tercera tierra no. Con hechizos que costasen uno. El mazo lleva un montón de hechizos que cuesten uno. Lo podemos ver aquí en el tracker. Fijaos la cantidad de hechizos de coste uno que lleva y no nos hemos robado ninguno. Sí, bueno, un par de ellos. Pero claro, con un solo mana azul solamente hemos podido entrar de uno en uno. Increíble. Increíbleble, pero cierto. Podemos hacer creído de los Tirogracia el que es suficiente para matar a la Emperatriz Ferrante. El quebrantacódigos es muy bueno. Fijaos que en el cementerio tenemos ya tres instantáneos y con furos y la cosa va a ir creciendo. Me la juego a ver si encontramos tierra. Me la voy a jugar por enésima vez. Venga, nos sirve. Teníamos que encontrar esa tierra. Y hay que matar a esa Emperatriz Ferrante. La vamos a matar con un quebrantacódigos fugitivo que lo tenemos repe. Y solamente necesitas uno porque además te descarta la mano. Es decir, no tiene sentido acumularlos que nos lo mate. Pues nos lo matan. Eventualmente podremos jugar este boca abajo y darle la vuelta por un solo mana. Lo cual es una burrada si acumulamos suficientes tierras. El mazo lleva 19 tierras, como os digo. Y ha habido partidas que me he encontrado con 10 tierras en mesa. No lo entiendo. A veces este juego es así, se ríe de ti. Vaya mano tenemos, señoras y señores. Voy a atramar el creído de los Tiro Brasil y voy a pasar turno. Porque es una amenaza que va a quedar ahí latente. Él ya ha robado un par de tierras, ya tiene 5. Las fichas de pista encima roba carta con ellas. Bueno, no pasa nada porque nosotros podemos intentar forzar un turno muy fuerte. Además tenemos 5 daños en mano y a él le quedan 12 vidas. Tampoco le sobran tantísimas. También puedes hacer en un mismo turno creído más quebrantacódigos. Una criatura con prisa también nos vendría bastante bien, la verdad. Tiene 4 de mana, que no está mal, ¿vale? O sea, con 4 de mana puede hacer una o incluso dos cosas, dependiendo de cómo ande, ¿no? Si se gasta un counter ahora en esto, pues sería bomba porque incluso podríamos llegar a ganar la partida. La tierra nos la tenemos que quedar, da un poco de pena, pero así es la vida. Y tierra de turno. Pues mira, yo creo que voy a meter un quebrantacódigos porque metemos un poquito de presión con él, simplemente por eso. Y en su turno voy a hacer el buscar a la bestia. Si nos deja hacer 2 puntitos de daño, se lo compro. Me vale. No estamos haciendo nada porque sabemos que él va a hacer algo en respuesta. O sea, que va a hacer algo en respuesta a lo que nosotros hagamos. Por eso estamos a la espera y por eso tampoco nos voy a gastar las fichas de mapa. Una cero es de control. Puede llevar mandar al diablo, tiene 4 de mana, puede tener una emperatriz cerrante. O sea, no lo he tenido en cuenta. Yo he hecho mi mejor jugada posible, ¿vale? Pues esas 2 vidas que le acabamos de quitar saben a gloria. No vamos a hacer nada más. Yo creo que vamos a hacer tu vida rastreador con la intención de hacer un all-in el siguiente turno y quitarle esas 8 vidas. Esta carta, bueno, a ver. Tenemos muchísimas cartas en mano. Vale, él también tiene 9 cartas en mano. Tampoco se puede quejar. Pero nosotros para el mazo, el tipo de mazo que somos, tenemos demasiadas tierras en mano. Vale, esto me duele en el alma, ese confinamiento temporal. No llamamos Boseiju, ¿verdad? Entre las tierras. No sobra una Boseiju. Se podría meter... Los mazos a veces, las configuraciones de mana que llevan, dices, joder, métete una Boseiju. A lo mejor Boseiju, mira, este mazo no lleva ni siquiera un bosque. Pero lleva isla y montaña. Llevas a Tawara, pues mete también una Shokenzan. Es que solamente lleva una montaña. Es que es una tricolor complicada. Esa es la realidad. Vale. Si hago el druida rastreador, primero nos lo puede contrarrestar. Tiene 4 de mana. Yo creo... Yo creo que lo voy a hacer por la ventaja de cartas. Lo vamos a hacer ahora por la ventaja de cartas. Si se gasta el counter, nos da un poquito de vía libre para el creído de los Tirogracil, que sería prácticamente victoria. Basta de mentiras. Le quedan 2 de mana, pero no son suficientes. Joder, vaya robo más malo. Para contrarrestar el creído de los Tirogracil. 2 de mana. 4 de mana para nosotros, disponibles. Vale, vamos. Esto es un conjuro. De hecho, estoy planteándome el tirarlo y descartarme los dos rayos aniquiladores, con tal de robar otra cosa. Venga, le tiramos descargar a ellos a su cara. A ver si tiene contrahechizo. Vale, pues en vista de ellos, simplemente voy a atacar de 3. Lo dejamos con 2 de vida. Algo tiene con 2 de mana, porque se para la prioridad. La verdad es que tendríamos que haber hecho esto en nuestra fase principal, o sea, antes del ataque. Porque los rayos aniquiladores es que no nos puede... Bueno, a ver, sí hacen daño a Planeswalkers, ¿eh? Y él lleva las Emperatrices y llevará a Jace, como ya vimos en la primera partida. Nos lo exilió. Vale, qué dura es la vida, ¿eh? Vamos a... Vamos a robar dos cartas adicionales. No habría cambiado en nada haberlo hecho antes o después. Pensé que tendríamos un poquito de suerte y robaríamos tierra. No ha sido así, pero mira, podemos jugar esto boca abajo y darle la vuelta. Le quedan 5 de vida y tenemos 3 daños por aquí. Y un 4-5 que vamos a poder jugar por un solo mal el siguiente turno, o sea, que tampoco está tan mal. Ahí está. Ahí está el Jace, que entra con 5 contadores. Le quedan 3 tierras enderezadas. La pregunta es, ¿qué clase de counter tendrá? Podemos empezar con el elemental del brasero, pero como solamente cuesta 1, me sobran 3 de maná, posiblemente no quiera contrarrestarlo. Y nos muere 15 cartas. Con el Jace, lo acaba de tirar a la basura el Jace directamente. Eso es porque tiene otro. Pero nos quedan 25 cartas en el mazo. Vale, tenemos 5 daños en mano. Así que voy a hacer elemental del brasero. Le damos turno. Y en su turno tiramos las dos chispas a su cara. Al final de su turno, ¿no? De modo que o mata esto, o contrarresta algo de esto, o esto luego al final también le va a matar, claro. O nos va a dar un montón de ventaja de cartas. Algo tiene que entrar, es lo que quiero decir, ¿no? Tiene que lidiar con muchas cartas. Vale, esta no me la esperaba. Estoy leyendo la carta porque no es tan fácil de recordar. Voy a tirar esto como cebo. Y hace un poquito menos de daño. Tierra que entra girada, ¿no la quieres? ¿Quieres tierras enderezadas? Ah, pues no tiene que un tercer, porque parece que no se ha parado la prioridad ni un segundo. Bah, teníamos muchísimo, muchísimo, muchísima ventaja. Entonces, más de la que yo pensaba, buena partida, buena partida. Bueno, esta mano no nos la podemos quedar. Una sola tierra, hechizos todos de coste 2. Mulligan, clarísimo, sin ningún tipo de duda. Dos tierras, todo hechizos de coste 2. También es un poco de mala suerte, la verdad. Pero esta mano sí que nos la podemos quedar. Nos quitamos una de las que tenemos más repes, que es el quebrantacódigos. Y guardamos un Raymobile, por si tiene criaturas buenas. El creído y dos quebrantacódigos. La mano es malísima, es horrenda. Y esta partida pinta muy mal. Además sale montaña, Kumano contra Kakatán, casi de lo peor que no quieres ni ver. Así que, si tuviese un Jugar con Fuego... A lo mejor un Jugar con Fuego ni siquiera te sirve ahora, porque te mete un 3-3 Prisa. No, 2-3 Prisa tampoco te habría valido el Jugar con Fuego. Y además tiene mal enderezado. Bueno, aquí ya hemos pillado una cantidad de daño enorme. De modo que, aunque tenemos el Rayo Aniquilador y hay que usarlo contra esto, de poco va a servir. Porque viene un 2-2 Prisa justo detrás. Tenemos que gastar esto, ¿eh? Pero no es que ponemos un poquito en plan defensivo. Y robar chispas. Si robamos todo el rato chispas matando a sus criaturas y no bajamos mucho de 8 vidas o así, podríamos llegar a remontar y luego al final robar cartas con todos estos. Como os digo, necesitamos aquí robar... Estamos muertos. Le queda una carta en mano. Pero aquí bajamos otros 5 más. A 7 de vida ya en este turno. Y no tenemos forma de frenar esto, ¿no? Vale. Yo creo que tenemos que jugar bloqueadores. Esta y... Y esta. Y rezar para que eso de ahí sea una montaña. ¿Vale? Para que las dos cartas que tienen manos sean montañas. Porque si no nos mata, claro. Y ya el siguiente turno quizás matarle el creído si robamos una chispa. O bloquear con el nuestro y tirar un robacartas instantáneo. No sé. Hace falta un milagro para remontar esto realmente. Dos montañas tiene que tener manos. Si no es imposible, ¿vale? Porque si no son montañas... Bueno, pueden ser criaturas. Pueden ser... Yo qué sé. Otro... Humano contra Kakazán. O una lanzabero del monasterio. Nos podría medio valer. Lo que no entiendo es por qué se ha quedado pensando. Si se ha quedado pensando... O sea, no hay nada que pensar. Es que juego una monorred. O sea, es decir... Atacas y tiras lo que tienes en mano. Y además tiene que atacar sí o sí con el creído. Porque es volador. No tenemos voladoras para bloquear. Bueno, pues nada. Aquí a esperar a ver si... No seáis así. A ver, mucha gente se queda AFK a veces cuando está jugando. Porque tiene un PC muy viejo. Y Magic Arena, aunque no lo parezca, es un juego que consume muchos recursos gráficos. Y no todos los PCs lo pueden mover fácilmente. Y no todos los móviles lo pueden mover fácilmente. Y hay gente que tiene problemas de rendimiento. Y que se le quedan las partidas así congeladas. Y ese tipo de cosas. O también problemas de conexión. Imagínate que estás con el teléfono móvil. Vas en el metro por el subterráneo. Y se te corta la conexión. Eso a veces pasa también, ¿vale? Así que hay que ser más comprensivos. Pero también hay gente que... Yo qué sé. Pues que llaman al telefonillo de casa o al timbre. Y se van. Y dejan la partida colgada. Ha perdido el turno completo. ¿Qué hacer nosotros aquí ahora? Jugar tierra de turno. Mana incolor. Porque no nos puede permitir perder más vidas. Y jugamos un bloqueador. Y no atacamos. Lo que voy a hacer es el... Esto que es instantáneo en su turno para que mi creído al menos pegue 3 y pueda matar ahí. Bueno, se gasta la descarga de rayos en matarnos el creído de los tirogracil. O sea, que sí que tiene una chispa. De hecho, era letal prácticamente. Nos dejaba uno de vida el turno anterior. Se ha quedado de FK por algún extraño motivo que desconocemos, ¿no? Bueno... Como mínimo, el creído debería atacar. Pero parece que está envalentonado nuestro oponente. Vamos a bloquear... ¿Sabes lo que puede ser? Que además tenga furia monstruos y nos mate igualmente. Voy a bloquear con el quebrantacódigos fugitivo. ¿Por el qué dirán? Porque así no tengo que lanzar nada. ¿Vale? Me dejo dos manas enderezados y puedo hacer esto al final de su turno. La cuestión es... ¿Lo hacemos? Tenemos un solo hechizo en el cementerio. Lo tenemos que hacer porque hay que librarse de este creído de los tirogracil ya. ¿Vale? Y de momento, pues va a ser que no. Venga, jugamos lanzabero del monasterio. Jugamos... El problema es que si me robo una chispa de coste 2, quiero tener maná suficiente para poder jugarla. Entonces, no estamos en disposición de ser agresivos, sino más bien defensivos. Me dejo dos manas disponibles por lo que pueda salir. ¿Vale? Como eso, por ejemplo. Es justo lo que necesitábamos. ¿Vale? En cuyo caso, nos quedan 6 vidas. Creo que voy a hacer ahora sí, después de saber lo que tengo. Uy, va, que me tengo que hacer un daño, claro. No había contado con el daño que me tenía que hacer, pero así es la vida. Bajo a 5. Espero no perder la partida por ese punto de daño adicional por pegar con el lanzabero del monasterio, porque podría haberme ahorrado ese daño. Bueno, realmente, si el rival no hubiese perdido ese turno, ya habríamos perdido esta partida. Lanzaberoz, nos quedan 5. Humano contra Kakazan, nos quedan 2. Pero a él le quedan 12. 3 instantáneos y conjuros. Si jugamos esto, serían 2 y 3, 5 y 4, 9. Podríamos 9 como máximo con el quebrantacódigos. Voy a jugar el druida rastreador para tener un bloqueador. Este turno no ganamos. No ganaríamos nunca en ningún caso. Pero el siguiente turno sí. Rubelok, de hecho, creo que hemos ganado la partida. Pero hemos ganado la partida, no cuenta esta partida. Esta partida es derrota, ¿vale? Hemos perdido. Porque el rival ha perdido un turno, un turno clave con el que sí que nos habría ganado la partida, como os decía. Si no hubiese... No. Bueno, se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia. Se ha quedado justo la chispa. Bueno, sale el rival. 4 tierras. Terrible. Mulligan, por supuesto. Y segunda mano, después del Mulligan, pues tan mala como la primera. Mira, podemos hacer lanzabelo de primer turno y en el segundo turno tocar madera para robar algo con fuego de manos. Venga, vamos a quedarla. Y nos vamos a quitar de la mano. Difícil decisión. Depende un poco de lo que juegue el oponente. La nutria posiblemente sea la peor carta o la más floja, pero al menos cuesta uno. Nos la vamos a quedar, que nos puede permitir jugar cositas pronto, ¿no? Que puede ser importante. Vale, tierra triple y robamos maná azul. Vale, bien. Esto indica que posiblemente nos estamos enfrentando a una domain, mazo de 5 colores de rampeo, que tiene algunas formas de ganar vidas. Ya no digamos si te juega Atraxa. Atraxa la acaba jugando y el ángel también te lo acaba jugando por 6 de maná. Así que tenemos que ganar antes de que junte 6 tierras, lo cual ocurre bastante pronto. Vale, subir al tallo de habichuelas, ¿de acuerdo? Esto le dará ventaja de cartas a largo plazo. Vamos a jugar tierra de turno. Y como digo, podemos intentar jugar a darnos prisa y meter toda la presión posible en estos primeros turnos. Así que es lo que vamos a hacer. El siguiente turno posiblemente tire el juego de manos buscando una tercera tierra enderezada y trame o no el creído de los Tirogracil. Ojalá grabásemos la tierra ahora. Bueno, con 3 de maná, vamos a ver qué es lo que juega. Vale, visto lo visto, me voy a lanzar. Me voy a lanzar porque su removal masivo no llega al siguiente turno. Entonces este turno hacemos un ataque mediocre de 4 puntos de daño. Parece que algo nos va a matar. Y el siguiente turno... ¿Qué es esto? Ah, y movilización de las líneas místicas. Vale, un removal, vale. Digo que es cierta cosa, no había visto nunca el dibujo. Vale, nos mata al pollito. Le quedan 13 de vida. Pero el siguiente turno con los robacartas. Estos van a crecer bastante. Vale, cuarta tierra. Cornucopia siempre que se juega. Esta carta se está jugando muchísimo. Vamos a robar cartas. Vamos a buscar algo que nos permita ganar el siguiente turno con descarga de rayos más otra cosita. Otra lanzadora del monasterio. Bueno, yo creo que en este momento es mejor la tierra, ¿vale? Tierra de turno y podríamos hacer esto para poner un contador más uno más uno sobre una de las dos criaturas y hacer así un poquito más de daño. Y yo creo que es lo que voy a hacer. Yo creo que está bien jugado sobre ella que pega menos. Pegamos de 8. Se queda con 5 puntos de vida. De modo que ahora es posible que tenga un removal masivo, ¿vale? Pero entonces nosotros simplemente con 5 de vida que le quedan podemos jugar esto y si robamos tira enderezada descargar a ellos son 5 puntos de daño. Ahí está el removal masivo, la caída solar. Ah, bueno, gana una vida de la cornucopia, ¿verdad? Sube a 6, por tanto no nos valdría esta jugada que estaba comentando. Y tenemos 5 puntos de daño. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con ello, vamos con prisa. Vamos a considerar. A ver si robamos una tierra roja, enderezada, como esa, por ejemplo, para poder tirar el jugar con fuego. Y entonces al final no lo tenía yo en cuenta, pero al final nos hemos llevado a la victoria con esta maravillosa y súper intrincada jugada que nadie hubiera imaginado jamás, ¿no? Así que bueno, daño justo. El mazo está bastante bien. Es divertido, es rápido, funciona bien, tiene un buen win rate y bastante recomendado. El problema que tiene es que es tricolor. Hacen falta 3 colores para que el creído de los tirogracil funcione. Es decir, ¿podría ser una monorred? Pues podría ser una monorred. Tendrías una base de mana mucho más estable y no tendrías que estar dependiendo de hechizos azules, rojos, verdes, etcétera, etcétera. Pero como digo, el mazo está bien. Si queréis jugar algo un poquito distinto, apenas se está jugando esta Temur Pro-West en Standard, es una buena opción. Se está jugando en Modern, por cierto. En Modern se está jugando Temur, la Pro-West esta con los creídos de los tirogracil. Y en Pioneer no sé si se está jugando ahora, pero o en Explorador, o en Histórico, o en Timeless, yo creo que no. Pero en Standard se juega siempre en monorred con el pollito, con el creído de los tirogracil. Y creo que esto es un pequeño cambio. Si tenéis las cartas, yo creo que es bastante recomendable este mazo. Al menos vais a jugar algo un poquito distinto al resto. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.